6.12 más prácticas y más rutina. ¿Lecís dos bolsas? ¿La verdad? Muy buenas mis estimados, vídeo interesante, espero, y también importante, serio, estamos ahí con una serie de vídeos potentes que yo espero que os ayude y es un tema serio el de venir con familia y es una pregunta que me han hecho mucha gente tengo una familia, somos cuatro, somos cinco, ¿realmente hay que venir con la familia? Primero vamos a hablar un poco del tema global y luego os voy a contar un poco de la experiencia que yo he tenido con empleados míos, no directamente yo, pero sí casos reales. El consejo que te voy a dar rápido, así entre nosotros, pim pam, ven solo, te asientas, te estabilizas, encuentras un buen sitio y cuando lo tengas todo atado, bien atado y ya tengas la seguridad de andar por aquí, entonces empieza a plantearte traer a tu familia. Entiendo que puede ser un palo esto que te estoy diciendo, que me encantaría decirte, no, vente con toda tu familia, aquí va a estar súper bien, no hay ningún problema, hay un montón de ayudas, bla, 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 pero no es la realidad y ya no solamente depende de ti, que es una aventura importante cambiar el sitio de país, pero otras personas van a estar dependiendo de ti y si estamos hablando ya de niños, bueno, es algo bastante delicado. Hay muchas agencias de trabajo en Polonia que hacen muchas trampas, literal, se dedican a estafar a gente que necesita y traen a gente de una forma quizás no muy legal. Puede ser que te encuentres con una empresa que no, que no sea el caso, obviamente, pero hay muchos de estos casos. Entonces, imagínate que te encuentras en una situación donde no hay ni siquiera empresa y eso ha pasado y te encuentras en el aeropuerto con tu familia, ahí, y no tienes ni dónde ir y no tienes dinero para volver, por ejemplo. Eso es un drama. La primera condición que es fundamental para traer a tu familia es tener un trabajo legal y hay veces que hay mucha gente trabajando y sobre todo extranjero, trabajando de forma ilegal. Esto es un problema para escolarizar a los niños, esto es un problema para la residencia con todo lo que eso conlleva. Entonces, primero es tener un trabajo legal. Aunque tengas un trabajo legal, esto no garantiza mucho porque puede ser, por ejemplo, que el empresario no pague a tiempo o no pague completamente y te tengas que estar peleando. Pirata ahí en todos lados. Entonces, tú imagínate que le tienes que explicar a tu hijo o a tu mujer que no hay dinero para comer porque después de un mes de trabajo que has estado ahí dándolo todo, no te pagan. Entonces, claro, obviamente, quizás te paguen tarde, a lo mejor te tienes que meter ahora a denunciar al empresario, por lo que sea, pero si tienes familia esperando para comer, eso es un dramón. El trabajo legal también puede ser un contrato de trabajo que es el UMOBAL EXTENIA, que es un tipo de contrato por objetivos, algo así. Entonces, a lo mejor imagínate, te vienes a trabajar la construcción y dices, ok, hay que terminar esta casa. Este tipo de contrato tiene muy pocas protecciones para el trabajador, aún siendo legal. Voy a hacer un vídeo sobre el tipo de contrato, específicamente este, porque es un contrato que se utiliza muchísimo por las agencias, porque es un contrato más rápido de gestionar. Ok, tienes tu puesto de trabajo, pero te pueden echar con un día de antelación. Te puede decir, mira, mañana no vengas. Y ahora imagínate que tú llevas una semana aquí y te dicen, mañana no vengas, no tienes trabajo. En el momento que se acaba tu contrato, suponiendo que estemos legal, también se te acaba la visa y el permiso. Que si estás tú solo o sola, ok, ahí más o menos lo puedes gestionando, pero imagínate con dos niños. Otro punto, y aquí es cierto, hay mucha gente que me dice, mira, me ofrecen el alojamiento, que va incluido. Eso es cierto. Hay muchas empresas y que sobre todo las que se dedican a la producción porque las plantas de producción están alejadas de la ciudad, entonces te ofrecen el alojamiento que está cerca de la producción, incluso el transporte que te llevan de donde te alojas hasta este sitio, hasta donde trabajas, tu puesto de trabajo. Aquí el punto es que no te dan un hotel, o sea, no es un hotel de cinco estrellas. Entonces vas a estar en una habitación con quizás tres personas más o cuatro, lo que sea, con un baño compartido para una planta, para lo mejor veinte personas, una cocina compartida, lejos de la ciudad, es decir, lejos de colegio, lejos del doctor, lejos de la sociedad y no sé si ese iba a ser el mejor camino para estar con la familia en un sitio así. Entonces, aunque te ofrezcan el alojamiento, piénsalo dos veces. Lo suyo es alquilar, rentar algo, algo bonito, algo en condiciones, dependiendo de la familia que tengas. Obviamente no es lo mismo que tengas un hijo a que tengas cinco. Pero los alquileres en Polonia no son extremadamente baratos. Estamos hablando de que un alquiler para una familia fácilmente son tres mil, cuatro mil el lote y que está entre setecientos a mil dólares. Entonces, si estás ganando mil quinientos dólares, no sé si serías capaz de pagar la renta, pagar luego la luz, pagar la administración, pagar los impuestos y luego tienes que pagar la comida, tienes que pagar el transporte, en fin, tienes que tener un buen plan sólido y evitar las sorpresas. Sobre todo porque una sorpresa en un invierno polaco, es decir, verte en la calle con familia y con hijos a menos 15 grados con nieve, eso es duro. Yo trabajo en una empresa totalmente legal, tengo mi trabajo legal y demás y nosotros hemos traído gente, de hecho, amigos mexicanos han venido, lo hemos contratado sin ningún problema, están dos semanas, se le paga un hotel durante dos semanas para que puedan establecerse y luego, pues, van haciendo su vida. De hecho, tengo compañeros que han hecho básicamente eso, han estado aquí como un año organizándolo todo, ahorrando un poco de dinero y demás y después del año ya teniendo en cuenta muchas cosas como por ejemplo el tema de la educación, el tema del transporte, el tema de la vivienda, etcétera, etcétera, han traído a su familia y eso es lo que yo realmente te recomiendo. Si tú ya estás trabajando un año, el grado de sorpresa o de incertidumbre es mucho menor que si llevas una semana en Polonia o si vienes ya con la familia a comprar los boletos para todos, vámonos para Polonia. Entonces, bien es mi recomendación y de verdad, hago este vídeo porque veo muchos grupos y gente que me escribe en una situación dura. ¿Tienes tu oferta de trabajo? Enhorabuena, ven, haz tu chamba, trabaja fuerte, dale duro y cuando estés estable, cuando tengas todo bien organizado, cuando puedas estar sólido en el sitio y sobre todo Polonia que no es un país que es fácil en temas del idioma, en temas del invierno, cuando todo esté atado y bien atado, entonces trae a tu familia que seguro que aquí le vas a poder dar un futuro muy bueno. Te leo en los comentarios y te mando un saludo desde Polonia. ¡Suscríbete al canal!